La verdad que sí, muy contento por haber debutado en partido oficial con el Cádiz y la verdad que contento por cómo ha salido todo. Ha sido un partido disputado, en el que el equipo ha dado todo y ha trabajado. Hemos llegado a los penaltis y por suerte hemos pasado. Contento sobre todo por el equipo, por la afición y por todo el mundo. Está claro que te hace falta un partido como este para discutir la titularidad de Cifuentes. Sí, bueno, yo me dedico a hacer mi trabajo lo mejor posible. Hoy ha salido un buen partido, gracias a Dios he parado esos penaltis. Pero bueno, el trabajo sobre todo del equipo. Aquí todos somos uno y el equipo la verdad que ha hecho un derroche físico importante. Hemos tenido yo creo las ocasiones más claras y hemos trabajado muy bien. Estamos contentos sobre todo por eso, por la gente que ha entrado de nuevas, que hemos llegado de nuevas. Yo creo que cada uno de nosotros ha dado el callo, hemos trabajado bien, yo creo que hemos hecho un buen partido y hemos pasado, que es lo importante.